Tenemos un gran problema, Maffer, es la conectividad. Tenemos que asegurar la calidad y la conectividad de Internet. Y desde el Congreso voy a impulsar también una modificación constitucional para que la conectividad de Internet sea considerada como un derecho humano. ¿Por qué? Y un derecho fundamental de la persona. Porque ahora la conectividad de Internet nos permite acceder a otros derechos fundamentales como son los derechos a la salud, al trabajo, a la educación. Ya no es solo una moda o es privilegio de un sector. Ya la tecnología y sobre todo la conexión de Internet te permite acceder a estos servicios, pero si tenemos una mala calidad, como en el caso de nuestro país, de verdad que no vamos a poder llegar a acceder a los diversos servicios y derechos sociales que necesitamos garantizar. Y en nuestro gobierno lo vamos a hacer.